Gracias, Nicolás, buenos días, efectivamente, estamos en el distrito de San Juan de Lulgancho, nuevamente aquí, pero te comento que hoy estamos en otro punto, si bien es cierto, aquí no ha afectado directamente el aniego por producto de aguas servidas, ha llegado también el corte de agua, la urbanización San Carlos, exactamente en la cuadra 26 de la avenida 13 de enero, donde los vecinos no cuentan ya hace casi una semana con el servicio de agua, ellos están muy preocupados no solamente por la necesidad de este elemento básico, sino que también las cisternas que están llegando no son de la empresa de Sedapal, nadie ha llegado a esta zona para poder brindarles de manera gratuita, de todo lo contrario, están llegando personas, digamos, de manera particular, ofreciendo los baldes de agua hasta cinco soles, les están cobrando, vamos a conversar con un caballero que nos comenta esta situación, bienvenido, exitoso, buenos días, caballero, usted nos mencionó que incluso hasta cinco soles cobran el balde. Buenos días, sí, definitivamente, desde el día domingo, bueno, en las noches vienen así, existen a particulares, que un balde pequeño nos cobra un sol, bueno, y hay personas de bajos económicos que se quedan sin agua, bueno, pero igual, Sedapal nunca ha venido a repartirnos agua así para, así, en forma gratuita. Bien, muchas gracias, caballero, vamos a conversar con otro también, caballero, que está aquí presente para denunciar el hecho que estaba mencionándonos. Señora, buenos días, bienvenida, exitosa, tampoco cuentan con el servicio de agua aquí en su vivienda. No han llegado tampoco al municipio del distrito de Lima, ninguna autoridad a brindarles agua. No, no, o sea, sí, pero los cobran, ¿no? Los que llegan, les cobran. Muchas gracias, señora, aquí está el caballero que quería denunciar que nos cobra, les cobra muy caro también el agua. Claro, este, balde, sí, pequeños, tres soles, y balde grande, cinco soles, seis soles, así, demasiado, y gente de la vía, y dos, tres baldecitos más de amplio. Bien, muchas gracias, caballero, también, comentarnos también que no llegan las autoridades a esta zona. No, no llega ni una autoridad ni el alcalde, nadie, 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 absolutamente nadie llega, pues no, desde que se ha ido el agua. Bien, muchas gracias, caballero, por comentarnos la situación que están viviendo. Repetimos, Nicolás, estamos en la urbanización San Carlos, donde no ha llegado ninguna cisterna para ofrecer este servicio de manera gratuita. Entonces, hay que señalar también que en el punto donde nosotros nos encontramos, cuadra 26 de la avenida 13 de enero, vamos a estar aquí con una cisterna de parte de exitosa, repartiendo desde las ocho de la mañana a todos los vecinos de esta zona para que puedan llegar y de manera gratuita puedan llevar el agua a sus hogares. Nicolás. Muchas gracias, Helen.